Juan Máximo Reynoso será técnico de la selección peruana. Hace unas horas, la información empezó a circular en toda la prensa peruana. Se confirmó que el técnico nacional Juan Reynoso llegó a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol para que asuma el desafío de clasificar a Perú al Mundial del 2026. Todo indica que Reynoso será el nuevo entrenador de Perú, pues lo estarían oficializando en los próximos días. Juan Reynoso, el técnico peruano compasado en Melgar, en Universitario, en Cristal, en Juan Aurich, en Bolognesi, en Puebla, en Cruz Azul, ha llegado a un acuerdo para ser parte de la selección peruana y dirigirla. Juan Máximo Reynoso será técnico de la selección peruana y a más tardar, antes del fin de semana, será anunciado como técnico del cuadro blanco y rojo de forma oficial. Detalles del vínculo todavía no los tenemos, sin embargo, ya podemos decir, como lo confirmó nuestro compañero Kevin Pacheco en la plataforma radial, que Juan Reynoso será el técnico de la selección peruana y tendrá la responsabilidad de suceder a Ricardo Gareca. ¿Qué pensamos de esta designación? Más allá de que a uno le pueda gustar cómo se maneja Juan Reynoso o cuál sea el estilo de Juan Reynoso, creo que lo tiene muy bien merecido. ¿Por qué? Porque Juan Reynoso ha cumplido a cabalidad todo lo que tiene que hacer un profesional, un técnico para ser visto por su selección. Juan Reynoso es un técnico trabajador, es un técnico con un estilo que le puede gustar a unos y no les puede gustar a otros, pero ha cumplido y ha dado todos los pasos que se tienen que dar para que se fijen en él. El técnico nacional viene de dirigir a Cruz Azul de la Liga Mexicana, será el reemplazante de Ricardo Gareca, quien estuvo al frente de la Bicolor durante los últimos siete años. Encuentra más noticias en tendencia en las redes de Estudio 92. Primeros en tu música.